Asesinado menor de edad en Chía, presuntamente fue golpeado y abusado por alguien cercano a su círculo. Se investigan las causas. En asamblea permanente se encuentran funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Facatativá. Demandan falta de personal de planta. Se socializó la maqueta del Regiotram. Desde China llegarán los vagones que innovarán el transporte en la sabana occidente. Delincuentes descubiertos acechan vehículos en Madrid. Autoridades invitan a identificarlos y denunciarlos para su judicialización. Esta y más noticias en Infórmate Más, lunes a viernes 8 de la noche, Canal 3 de Más TV.